¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy estaremos conociendo el Motorola E7 Plus, una de las opciones más accesibles y más completas por parte de la marca que estaremos conociendo, así que sin más que decir, empecemos con este vídeo. Bien, primero que nada hay que entender que el equipo va dirigido a una gama de entrada y como siempre vamos a comenzar por hablar del diseño, tenemos un efecto deslavado de azul a negro que la verdad me gusta mucho, realmente el equipo llama mucho la atención a pesar de ser un teléfono de entrada contamos con unas dimensiones de 165,2 x 75,7 x 9,2 milímetros y un peso de 200 gramos realmente no estamos ante el equipo más ligero ni compacto del mercado, pero creo que se entiende por su batería en la pantalla contamos con un panel de 6,5 pulgadas con una resolución HD Plus y les voy a ser muy honestos y que te quedará a deber un poco esta pantalla ya que en situaciones un poco más complicadas de luz o de luz directa no se verá tan bien pero bueno, creo que está una pantalla correcta. Bien, dentro de lo más sobresaliente del diseño, en la parte de atrás encontramos el lector de huellas en una posición bastante cómoda, realmente es muy rápido y preciso. Y bien, otra cosa que hay que mencionar es que contamos con entrada USB normal lamentablemente y en pleno 2020-2021 es prácticamente necesario o ya exigimos encontrar entrada USB tipo C y por supuesto también mantiene la entrada al jack de 3.5. Y bien, ahora pasemos con la parte interna. Contamos con el procesador Snapdragon 460 a 1.8 GHz con una GPU Adreno 610 con 4 GB de memoria RAM y 64 GB de memoria interna. Por el rendimiento realmente no te esperes mucho, sí que podrás correr algunos juegos y algunas redes sociales sin ningún problema, pero en situaciones un poco más complicadas donde necesites más gráficos o un rendimiento más excesivo, sí que verás que el equipo se te comienza a trabar, encontrarás lag e inclusive se te comenzará a calentar. Así que tómalo en cuenta si estás buscando un teléfono también para la parte gaming y no estás tan bien de presupuesto, esta es una opción a pensar. Pero bien, si quieres algunas redes sociales, unas cuantas aplicaciones y algunos juegos sencillos, no te preocupes, este equipo te va a funcionar. Y bien, por el software contamos con Android 10. Como siempre, la verdad es que no tenemos ninguna queja por parte de Motorola. Siempre los equipos vienen bien fluidos y con actualizaciones aseguradas. Por la batería contamos con 5000 mAh con carga de 10W. Por esta parte también les voy a ser muy honesto, he probado equipos también con 5000 mAh y sí que me pudo dar un poco más. Vas a poder llegar a finalizar de tu día, pero si eres un usuario exigente, también creo que hay otras opciones en el mercado por el precio que vas a poder considerar. Y bien, pasemos con mi punto favorito, las cámaras. Donde en la parte de atrás encontramos una configuración de dos lentes. La cámara principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.7. El segundo lente es de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 para el modo bokeh. Y por la cámara frontal es de 8 megapíxeles con una apertura de 2.2. Estas cámaras en conjunto te brindan una experiencia aceptable. En situaciones de bastante luz no tendrás ningún problema. Tanto apertura, exposición, balance de blancos. Creo que estará equilibrado de una forma aceptable. Inclusive en la noche tenemos Night Vision, pero que la verdad no siento que realmente tengas una experiencia bastante buena a la noche. Y por las selfies creo que también será aceptable para redes sociales. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio. Que es de nada más y nada menos que de $4,000 pesos mexicanos. Un precio bastante entendible que por todas las características que tiene el equipo vale totalmente la pena. Realmente el equipo me gustó. Y creo que si estás un poco corto de presupuesto es una buena opción. Tanto de diseño, parte interna, cámaras. Está equilibrado, obviamente sin ser tan exigentes. Pero me gustó. Y de hecho, no les quiero spoilear mucho, pero en un próximo video se los voy a estar regalando para que se lo puedan llevar a su casa totalmente gratis. De hecho es el equipo que tengo por aquí. Pero bueno, ya les estaré contando a través de mis redes sociales y por supuesto aquí en el canal. Así que pues nada amigos, no olviden comentar qué les pareció. ¿Lo comprarían o no? También no olviden seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego.